Lo tenemos en línea el fiscal Gómez. Doctor, un gusto en salvarlo. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿Sigue en Córdoba o ya se fue para su provincia? No, todavía estoy en Córdoba, Armando Valijas. Armando Valijas, bueno. Doctor, ¿cómo fue la charla con la gente que está allí fuera de la planta de Monsanto? Bueno, yo tenía una deuda con varias de las organizaciones que en este momento están acampando ahí. Ajá. Sobre los cursos y los talleres que hago habitualmente. Estoy viniendo justamente desde el sur, donde estuvimos haciendo lo mismo en Zapala con el tema fracking, etc. Sí. En donde damos dos o tres talleres. Uno, cómo hacer un habeas corpus preventivo, para defenderse de las posibles detenciones que se quieran ordenar. En segundo lugar, cómo hacer una denuncia penal por un delito ambiental. Y en tercer lugar, explicarles todo lo que es la jurisprudencia en materia nacional, por supuesto que en términos sencillos, que en este momento está diciendo que este tipo de reclamos pacíficos no configuran ningún hecho ilícito, de acuerdo a lo que establece el artículo 34, inciso 2 y 3 del Código Penal. Ajá. Está claro. ¿Y los encontró que estaban informados, doctor, que podían manejar bien la situación o no? No, me encontré con una situación preocupante porque desconocían absolutamente cualquiera de estas tres posibilidades. Ajá. Y de hecho creo que lo más preocupante, la noticia más preocupante me la dieron hoy a la mañana. Sí. Porque varios de ellos, ante la posibilidad de que hoy existiera alguna confrontación o alguna pelea ahí con gente de la UOCRA o con la misma policía. Sí. Este, varios de ellos presentaron habeas corpus preventivos ayer, intentaron hacerlo, pero de acuerdo a lo que me dijeron, fue, no se los aceptaron porque dice que no tenían firma de abogado. Eso es una bestialidad, por ponerlo en algún término más o menos prudente. Ajá. Los habeas corpus no necesitan firma de abogado, eso es un error tremendo. Y creo que en realidad se trata de una excusa más para invisibilizarlos, ¿no? Ajá. Desde la Administración de Justicia, porque si usted hace un habeas corpus e interviene un juez, inmediatamente se tiene que convocar a una audiencia entre la policía y está presentando el recurso para verificar si efectivamente existe alguna orden de detención o de represión sobre ellos. Claro. Claro. ¿Y considera usted, doctor, en base a lo que ha visto, en base a lo que sabe, a la información que tiene, que es necesario que presenten estos recursos de habeas corpus preventivos? Sí, sí. Yo creo que sí, porque la situación... Hay antecedentes que ya se produjeron. En la represión anterior, cuando se imputó a la gente de la UOCRA, por ejemplo, las amenazas y los empujones, etcétera, alguno de esos manifestantes fue llevado por la policía, le guste o no le guste, a un patrullero donde se le exigía que se le diera información bajo la amenaza de que podían detenerlo por averiguación de antecedentes o alguna excusa por el estilo. Hay que tener presente que la detención de una averiguación de antecedentes de acuerdo a los códigos de faltas provinciales, ya fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y me parece que es toda una amenaza a detener a una persona si justamente la policía invoca estos sistemas tan anacrónicos. Claro, claro. Doctor, una consulta. Cuando se rechaza un habeas corpus, como en este caso de modo indebido, ¿no le corresponden al funcionario actuante? ¿No le puede caber alguna responsabilidad a su vez? Es que ni siquiera se lo rechazaron porque no le aceptaron ni el escrito. Es decir, a la pobre gente no le quedó ni siquiera una prueba de un cargo puesto directamente ni se lo aceptaron. ¿Y qué debe hacerse en una situación de ese tipo? Bueno, eso es lo que me preguntaban hoy. Yo siempre aconsejo en estos casos, donde suponemos que la justicia está a favor del poderoso, ir con un teléfono y grabar la conversación o firmarla, incluso en aquellos teléfonos que pueden firmarla. Porque eso sí es un documento irrefutable como para después denunciar a ese empleado que no quiso aceptar un escritorio de acuerdo. Está bien. ¿Esto, doctor, ocurrió en el ámbito de la justicia provincial o de la federal? Provincial. Ajá. Está claro. ¿Aquí en la ciudad de Córdoba? Sí. De acuerdo a lo que me dijeron. Sí, 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 está claro, obviamente, por supuesto. No vale. Yo no he estado ahí. Está claro. ¿Y qué otras irregularidades encontró, doctor? Bueno, por ejemplo, de acuerdo a lo que me decían también los asambleístas, por aquel conflicto entre la UOCRA, no se hizo ninguna causa penal, por dar un ejemplo. Sí. Esto es grave porque hubo amenazas de muerte, hubo empujones, la policía sacó del lugar justamente a los asambleístas y no a los agresores. En fin, mientras se producían estos forcejeos, la policía al lado miraba qué ocurría cuando en realidad debió haber intervenido para justamente en función de la paz social. Si aquí no se actuó de oficio, la policía no actuó de oficio, ellos mismos están infringiendo el código penal, ¿no?